Vamos a apelar la decisión de la jueza Servini de Cubría. Creemos que es una decisión absolutamente corporativa que cercena la posibilidad de un derecho elemental, que es el derecho a poder participar, a votar, en este caso, en la elección de los consejeros del Consejo de la Magistratura. Así que estamos evaluando ir a la Corte o a la Cámara. Quería preguntarle por el tema, falta poco para las candidaturas, y si acá estamos viendo a la fórmula que se puede presentar a apenas 10 días. Bueno, nosotros estamos trabajando y nosotros somos parte de un proyecto colectivo, no somos especuladores y mucho menos oportunistas. Quien va a definir eso va a ser la Presidenta de la República, que es la que conduce este proyecto. Pero sí, Ministro, no va a ser la primera vez que lo vamos a ver cerca. ¿Perdón? A usted y al Intendente no va a ser la primera vez que lo vamos a ver cerca. No, hace muchos años que estamos cerca porque somos militantes de este proyecto que está llevando adelante un proceso de transformación formidable en la Argentina, con aciertos y con errores, pero creemos que queda un camino largo por recorrer y que en ese camino necesitamos del esfuerzo de muchísimos dirigentes, porque en el esfuerzo de cada uno de nosotros seguramente se haya alguna solución para millones y millones de argentinos que tienen ilusión en este proyecto. ¿Cree que Massa va a ser candidato? Hay que preguntarle a Massa, yo no sé qué piensa Massa si va a ser candidato o no, no sé qué piensa Massa en relación a la ley de medios, no sé qué piensa Massa en relación a la nacionalización de la FJP, no sé qué piensa Massa en relación a la Asignación Universal por Hijo, la verdad que no sé qué piensa Massa, hay que preguntarle a Massa. Hoy vence el plazo de presentación de las alianzas. Todos aquellos que quieran presentarse a las elecciones del próximo 17 de agosto deben presentar la constitución de las alianzas en el día de hoy, porque la decisión de la jueza Servini de Cubría no es una decisión firme, ya que ha sido apelada por el gobierno nacional.